...se ha hecho con la finalidad para que ustedes conozcan y participen en la evidencia de nuestro señor Jesucristo, ya que en los últimos tiempos se está perdiendo la fe. En el año de 1991, el Papa Juan Pablo II dio a conocer este esquema sobre las administraciones. Antiguamente se recogían pasajes de barteros apócrifos, pero Juan Pablo II se basa todo de acuerdo al Nuevo Testamento, aumentando una vez que son más, la décima quinta. Bien, vamos a empezar por este lado derecho, cuando Jesús está orando en el huerto de los orinos. Seguidamente ustedes verán cómo Judas traiciona a Jesús y lo entrega a los sumos desarrollos judíos para que sea juzgado. Jesús está orando a Pedro, que le diga a Jesús por tres veces. Seguidamente nos traemos a la parte derecha y verán hasta ahí a Jesús, que lo entrega en Jesús, Barrabás y Pilatos. Pero Pilatos entrega a Jesús, a los romanos, para que sea juzgado y castigado. Y sin embargo, da libertad al delincuente Barrabás. A partir de la semilla estación, Jesús se va con dirección al Monte Calvario. En el camino se encuentra con un silineo y lo ayuda a cargar la cruz. En la novena estación, Jesús conceda a los mujeres. En la décima estación, Jesús es crucificado. Y de ahí ustedes escucharán las siete palabras de Jesús antes de morir. Y en la décimo tercera estación, Jesús muere en la cruz y es llevado al Santo Sepulcro para hacerse juntado. Y a los tres días, Jesús resucita y está sentado a la diestra de Dios Padre. Empezamos por este lado derecho cuando Jesús está orando en el huerto de los orinos. Jesús salió y como de costumbre fue al Monte de los Orinos, y los discípulos le siguieron. Y se partió de ellos como un hilo de piedra, y puesto de rodillas, oraba diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copia, pero no se haga mi voluntad, señora Tucha. Entonces, se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. Y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su olor se hizo como gotas pesas de sangre que caían en tierra. Levantándose de la oración, vino a los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. Y les dijo, ¿Cómo que estáis dormidos? Levantaos, llorad, para que no caigáis en tentación. Todavía estaba hablando cuando se presentó un grupo. El llamado Judas, uno de los doce, iba el primero y se acercó a Jesús para dar un beso. Jesús le dijo, ¿Judas, con un beso entregas al hijo del hombre? Dijo Jesús a los sumos sacerdotes, jefe de la guardia del templo y ancianos que habían venido contra él. ¿Cómo? ¿Contra un saltador habéis salido con espadas y palos? Estando yo todos los días en el templo con vosotros, no me pusisteis las manos encima, pero esta es vuestra hora y el poder de las timidas. Entonces le prendieron, se lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes y el sanerir entero andaban buscando un falso de espimonio contra Jesús con ánimo de darle muerto y no le encontraron. A pesar de que se presentaron muchos falsos testigos, el sumo sacerdote le dijo, yo te conjuro por Dios vivo, que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sí, tú lo has dicho. Y yo, os declaro que a partir de esta hora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venirse de la nube del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura y dijo, habla afemado, ¿qué necesidad tenemos ya detectivos? Acabáis de oír la afemida, ¿qué os parece? Entonces se pusieron a escupirle en la calle y a golpearle y otros a golpearle. Pedro y Ricardo estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó a él y le dijo, también tú estabas con Jesús el Galileo. No sé qué dices. Cuando salía a cortar, le vio a una criada y dijo a los que estaban aquí, este estaba con Jesús el Nazareno. Yo no conozco ese hombre. Y de nuevo lo negó con juramento. Poco después se acercaron los que estaban aquí y dijeron a Pedro, ciertamente tú también eres de ellos, pues además tú misma habla te descubre. Entonces él se puso a echar en recaciones y a jurar. Yo no conozco ese hombre. Inmediatamente cantó el gallo. Y Pedro se acordó de aquello que le había dicho Jesús. Antes que el gallo tanque, le habrás pegado tres veces. Jesús compareció al procurador y el procurador le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Sí, pero lo dices. Cada fiesta el procurador sabía conceder al pueblo la libertad de los judíos. Al que quisiera, tenían a la sazón un preso llamado Barabás. Cuando ellos estaban reunidos, le dijo a Pilate, ¿A quién queréis que os suelten? ¿A Barabás o a Jesús, el llamado Cristo? Pero los sumos sacerdotes y los ancianos lograron persuadir a la gente que pidiese la libertad de Barabás y la muerte de Jesús. Y cuando el procurador le dijo, ¿A cuál de los dos queréis que os suelten? Barabás, Barabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, el llamado Cristo? ¡No se impiden! ¡No se impiden! ¡No se impiden! Mas ellos seguían gritando con más fuerza. Entonces Pilate, viendo que nada adelantaba, sino que más bien le promovía a tu mundo, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente diciendo, Inocente soy de la sangre de este justo. Vosotros veréis. Entonces le soltó a Barabás y a Jesús, después de azotar, se los entregó para que fuera consiguiente. Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús a la betonía lanzando una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza y en su mano le hizo una mano y doblando la rodilla delante de él, le decían burla al cielo. Y después de escupirle, cogieron la caña y le golpearon en la cabeza. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el mando, le pusieron sus rocas y los llevaron a crucificarle. Entonces se los entregó para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y él cargando con su cruz salió hacia un lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Golgota. Al salir, encontraron un hombre de sirene llamado Simón y lo obligaron a llevar su cruz. Jesús había dicho, Quien no toma su cruz y me sigue no es dignado. Le seguí una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, dijo, Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras, por vuestros hijos, porque llegarán muy bien y que se dirá, lechos a las estrellas, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces, se encontrarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, ya las colinas, cumplidnos, porque si en el niño verde hacen esto, en el cielo y es él. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Martillazo a martillazo han triturado la carne del Señor. Ha caído sangre en la tierra del Calvario y el clavo traspasando la carne ha traspasado a la madre. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos, echando a sueltos. Estaba el pueblo mirando. Había encima de él una inscripción, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechones colgados le insultaba. No es todo el Cristo que fue algo de ti y de nosotros. Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena y nosotros con razón, porque no lo hemos merecido con nuestros hechos. un cambio que en ti nada malo ha hecho. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Yo te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleopas y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella el discípulo a quien amaba, dice a su madre, Mujer, ahí tienes a la torre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dice, ¿qué es eso? Había aquí una vasija llena de vinagre. sujetaron a una brama de sopa y una esponja empapada en vinagre y se le acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús en vinagre le dijo, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Inclinando la cabeza entregó el espíritu. Los judíos, como era el día de la preparación para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraron. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero llegan a Jesús como lo vieron ya muerto no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó un costado con una vez y al instante salió sangre y agua. El que no vio lo testigo era testimonio del válido y él sabe que dice la verdad para que también nosotros crean. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No se le quebrará hueso al mundo. Y también dice otra palabra de la escritura mirarán al que traspasaron. Después de esto José de Arimatea que era discípulo de Jesús aunque en secreto con miedo a los ríos pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo aquel que anteriormente había ido a verle desde noche con una mezcla de vira y aloe en las cien libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en ventas con los aromas conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro en el que nadie todavía había sido depositado. Allí pues porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca pusieron a Jesús. San Pablo escribiendo a Timoteo dice Acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos si hemos muerto con él con él también viviremos y sufrimos con él reinaré. Y después de este momento de reflexión por Semana Santa a continuación les vamos a presentar un pasaje de la famosa película El Ford. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Un fuerte aplauso para este video espectáculo y a todos los que nos nos yük利amos. La colección de la mamá y la canción musical del Señor Jesús les agradece su visita y estamos muy contentos con la recogida del público lequepeño hasta el momento tenemos más de 30.000 visitas y más de 30.000 visitas así mismo mis compañeros les van a enseñar este bonanza para que ustedes ingresen al Facebook y nos den sus comentarios de las personas de buen corazón que deseen colaborar con este bonito proyecto por el próximo año tenemos una circunstancia en la parte delante y en la parte posterior y así mismo también tenemos la filmación de este bello visitante muchas gracias y que Dios te quede